Y en otro orden de noticias, la vigencia del impuesto de primera matrícula trae consigo pérdidas millonarias al sector que se dedica a la venta de vehículos usados y rodados desde Estados Unidos. Con la entrada en vigencia del impuesto a la primera matrícula vehicular, los principales inconformes son los importadores de vehículos, que les indicaron que sus ventas se reducirán en un 60%, ya que la mayoría de guatemaltecos tiene la capacidad para comprar autos usados entre los modelos 2000 para atrás, los cuales ya no ingresarán más al país, debido a que solamente ingresarán los que tengan 10 años de antigüedad. Aquella persona que estaba juntando para poder adquirir un carro de 25 mil, no lo va a poder adquirir, va a tener que juntar más dinero, hacer más ahorros para comprar un carro de 45, 50 mil resales, y ahí va a afectar la economía. Anteriormente, cada importador ingresaba 6 vehículos al mes. Con este nuevo impuesto, los importadores indicaron que esta cantidad se reducirá a la mitad, lo que representa pérdidas millonarias al año. Por eso la gremial de importadores está, estamos anunciando todo lo que va a afectar, va a afectar el trabajo, porque nosotros somos generadores de trabajo, de empleo, los enderezadores dependen de la importación de autos, o sea, al haber menos autos ingresados al país, ellos se van a cargar sin trabajo, y ellos van a depender, dependen de la economía de los autos, o sea, va a haber desempleo. En varios precios de la ciudad capital, la mayoría de vehículos que se pueden observar ya son de modelo reciente. Algunos importadores incluso aseguran que tendrán que cerrar sus negocios, pues las ventas disminuirán considerablemente. Con imágenes de Raúl Morales, reportó Edwin Iquique para T13 Noticias, compromiso más allá de la información.